Estuvieron los compañeros haciendo un balance de la última medida de fuerza que fue la semana pasada, en donde las autoridades si bien prometen que está la compra en marcha de los equipos que están funcionando mal y hay toda una discusión sobre reacomodar todo lo que es radioprotección y la infraestructura del sector, no están concediendo el reconocimiento del título de la licenciatura en bioimágenes y tampoco la insalubridad, el régimen de insalubridad que les corresponde porque todos hacen radioscopía. Con lo cual, concretamente hoy, en sus manos, los compañeros no tienen respuesta, están trabajando en las mismas condiciones que denunciaron desde julio. Así que lo que resolvieron ahora es unificar con el sector de los licenciados en instrumentación quirúrgica, que también reclaman el reconocimiento de su título y la incorporación de esa profesión en el tramo profesional, y hacer una asamblea unificada la semana que viene para resolver para la siguiente semana alguna medida que tenga que ver con que las autoridades respondan rápidamente a estos reclamos. En quirófano lo que denuncian es que no están andando los aires acondicionados, que están trabajando. También allí se realizan radioscopía y también las instrumentadoras necesitan radioprotección y, por otro lado, no se les está reconociendo el título que tienen de licenciatura en instrumentación quirúrgica. Así que se van a unificar esos dos reclamos en una medida que se llevará a cabo la siguiente semana, fin de noviembre.